La verdad que fue una visita muy interesante, muy importante, porque realmente vimos el manejo adecuado que están haciendo de los recursos y el manejo de lixiviados. Fuimos con varios compañeros de la tecnología en gestión de recursos naturales por invitación de nuestra instructora, la ecóloga Natalia Córdoba, quien hizo el contacto con ustedes, con Urbacer, y pudimos visitar los picachos, el relleno sanitario. ¿Y en esa visita qué encontraron realmente cuando usted dice que todo fue permitido? Pues para nosotros fue algo sorpresivo, porque anteriormente no se le daba un manejo adecuado al relleno sanitario. Pudimos evidenciar en la visita que estuvimos como gestores en tecnología de gestión de recursos naturales, el buen manejo que están haciendo a los residuos sólidos en ese lugar. ¿Y son tratamientos bajo las normas que están ambientalmente autorizadas? Sí, pudimos también evidenciar que se están haciendo el manejo adecuado bajo las normas que exige la CRC y la legislatura ambiental. ¿Como conclusión entonces qué pueden decir ustedes? Pues como conclusión, pues que nos llevamos una gran sorpresa, que vimos que está muy bien manejado, que se hace buena disposición de los residuos, y también lo que me llamó la atención es la parte que están haciendo del sendero, incluso tomé muchas fotos sobre el sendero con los compañeros, y también el manejo del vivero, entonces pues sí, realmente fue algo muy importante. ¿Y la planta de tratamiento de los lisiviados? También, la planta de tratamiento fue algo que me pareció muy interesante por el manejo de los lisiviados, como se lo dije anteriormente, se hace un buen manejo de esa parte de lisiviados. Pues qué bueno que se traiga una buena impresión de lo que significa este relleno sanitario, el ciudadano que va y visita, bajo estas visitas, valga la redundancia técnicamente, que ustedes se han realizado. Sí, y otra cosa que fuimos bien recibidos, estuvieron muy pendientes de la parte de seguridad, porque hicimos un recorrido a todo el sector, y fue algo muy interesante, y pues más adelante tengo entendido que se va a convertir en un parque, ¿cierto? Entonces eso, un parque ecológico, y pues manejando como edil, que soy también ambientalista, y como gestora de mi institución SENA, pues agradecer a Urbacer, hoy que estamos aquí en la rendición de cuentas, ¿no? Gracias por la invitación y pues realmente seguir trabajando.